Es importante que nuestros hijos menores de edad hagan actividad física y se muevan, y más cuando lo combinamos con algo lúdico y divertido para ellos. Soy Mauricio Betancourt, licenciado en Educación Física, y hoy en Tu Salud Guía te voy a enseñar cómo acompañar a tu hijo a hacer una actividad física divertida y por ahí derecho a ejercitarte con él. Quédate hasta el final. Como puedes ver, estamos en un espacio abierto, un parque que puede haber cerca de tu casa, y estamos utilizando elementos muy básicos, entre ellos esta cuerda, la cual corté para hacer pequeños círculos, también esta soga, la cual la vamos a usar ahorita para saltar. Estos discos no necesariamente tienen que ser los mismos, puedes utilizar cualquier punto de referencia, puedes poner zapatos, puedes poner camisetas, puedes poner cualquier cosa que se te ocurra y tengas a la mano. Y también amarré aquí en este espacio esa cuerda que vamos a usar ahorita para una actividad que la vamos a ver. Mi sugerencia es que primero los hagas tú y le muestres a tu hijo cómo hacerlos y que él vea un reto. Primero lo haces, le muestras cómo hacerlo y le puedes proponer que lo haga en menos tiempo, que cualquier cosa que se te ocurra con tal de incentivar al niño o la niña a que haga dicha actividad. Recuerda que antes de realizar este tipo de actividades con tus niños, es importante verificar que el espacio sea seguro y no pongas en riesgo su integridad. Y también tener presente no excederte, ni en el tiempo que le vas a poner la actividad, ni el número de veces, ya que los excesos son malos. Y si necesitas ya más actividades, un poco exigentes o en iniciación deportiva, ahí sí busca un profesional en el área deportiva que quieras o un licenciado en educación física como yo, que pueda orientarte en la actividad recreo deportiva que quiera tu niño. Entonces mi propuesta es, primero realizar un número de saltos determinado. Decirle, vamos a hacer 20 saltos. Entonces te ubicas en un lugar donde no haya ninguna obstrucción y preferiblemente que sea firme y haces los 20 saltos mostrándole al niño o a la niña como los debe hacer. Entonces realizas los 20 saltos, dejas la cuerda, te desplazas y en estos círculos puedes saltar a dos pies de un círculo al otro o puedes hacerlo a un pie, como prefieras. Entonces, a un pie, pasarlo en el menor tiempo posible. Y la idea es que entre cada disco, el niño o la niña salte, primero tocando el suelo y cada que cae, baja a tocar el suelo de nuevo. Aquí, como pueden notar, estamos trabajando la sentadilla, indirectamente. ¿Sí ven? Y lo hacemos de una forma divertida. En este tubo podemos decirle que se sujete el mayor tiempo posible, el mayor tiempo que tolere. Entonces que se agarre y se sostenga ahí, el mayor tiempo que aguante. Apenas él o ella se baje de ahí, le vas a proponer que se suba por esta soga y se tire por el tobogán. Después de tirarse el tobogán, o pueden hacer lo contrario, subir corriendo por el tobogán y bajar por la cuerda, como te parezca mejor. Este espacio que tienes aquí, puedes usarlo para pasar por encima, perdón, entonces pasas por encima, pasas, pasas, y luego por debajo y por encima, por debajo y por encima. Estas actividades, si las realizas 10, 15, 20 minutos con tu hijo o tu hija, van a realizar un gasto energético impresionante. No tienes que meterlo en un gimnasio, no tienes que llevarlo a un lugar que sea volver monótono para él o para ella, sino que vas a estar en un lugar abierto compartiendo con ellos y divirtiéndote mientras se ejercitan. Este tipo de actividades o circuitos los puedes hacer como quieras o también proponerle a tu niño o tu niña que ellos mismos lo realicen, que digan cuál primero, cuál segundo, si se quieren arrastrar, si quieren rodar, si quieren saltar más, si quieren cualquier cosa. La imaginación pues ahí sí fluye perfectamente. Miren, aquí fácilmente se divierten con sus hijos, comparten un espacio agradable, salen de la monotonía a estar encerrados. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, cualquier cosa, no duden en hacerla en los comentarios del video. Ahí también pueden encontrar la información de mi perfil y síganme para más videos aquí en Tu Salud Guía. Muchas gracias. Hola, agradezco tus consejos y consultas en cada video. Son de gran utilidad para seguir mejorando. Suscríbete al canal, comparte, ayúdanos a llegar a más personas con estos consejos de salud y bienestar. Nos vemos. Nos vemos.